Martín Vizcarra ha reiterado que se va a impulsar una reforma del sistema luego de la emergencia, pero bueno, propuestas hay de antes y propuestas bastante completas sobre lo que se debería haber hecho o hacer con el sistema de AFP, donde sobre todo sabemos que las limitaciones van por el lado de las altas comisiones, que son bastante más importantes que las del resto del mundo en lo que se refiere a fondos de pensiones, el tema de la pensión misma que reciben los usuarios, que es usualmente pues este muy baja, y el tema de la cobertura, son tres problemas graves centrales que tiene este sistema y ahora mismo el Congreso está discutiendo si es que finalmente van a aprobar esta propuesta de retiro libre, prácticamente del 25% de los fondos de los usuarios de las AFP, que recordemos pues es el principal ahorro privado nacional, el ejecutivo ha respondido con dos propuestas consecutivas, una para que los usuarios que no hayan retirado o que no hayan aportado al fondo primero en 12 meses y luego la ministra de economía lo corrigió a seis meses, puedan recuperar 2 mil soles e incluso en el caso de 1.7 millones de usuarios más o menos, poder retirar todo lo que tienen en este fondo, que bueno, son en este caso montos pequeños que no perforarían este sistema, que recordemos pues el Perú tiene una política macroeconómica de estabilidad fiscal, que en todo caso le está permitiendo ni más ni menos enfrentar la situación actual, entonces hay especialistas que advierten que sería pues una medida muy perjudicial estar el 25%. Entre ellos está el ex ministro de economía, Alfredo Torna, a quien le damos la bienvenida esta noche y que en los últimos días además en su cuenta de Twitter ha venido proponiendo alternativas, como por ejemplo la generación de crédito con tasas blandas, con estos fondos de las AFP como garantías, en lugar por ejemplo de retirarlos y causar pues esta perforación. Señor Torna, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas, muy buenas noches Enrique y muy buenas noches a tu audiencia y con gusto estar aquí contigo. Comentaba sobre estas propuestas, ya vamos a hablar de la propuesta de reforma de la Comisión de Protección Social, que emitió su informe ya hace casi tres años, donde contenía toda una serie de estipulaciones sobre lo que se debería hacer con el sistema pensionario, pero en el inmediato, ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad que el Congreso libere este 25% de fondos? A ver, yo pienso que hay que ponerse en la situación del afiliado. En mi opinión, los mercados han caído ya suficiente, hoy día estaba revisando, solamente los índices en Estados Unidos han caído cerca del 25%, no hay que olvidar que 50% de los fondos están invertidos fuera del Perú. Eso significa que el afiliado, si es que le dan ese 25%, va a recibir más o menos 25 o 30% menos, eso sin contar si hubiese algún deterioro producto de la venta. Y esto, lo único que hace es que va a socavar el fondo de pensiones del afiliado. Eso yo pienso que no es correcto. Por eso nosotros hemos planteado que una mejor opción, que es como se hace con los fondos de pensión en Estados Unidos y en otras partes, es que se puede utilizar el fondo de pensión para tomar un crédito en condiciones muy blandas y lo podría hasta supervisar la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, esta propuesta, entonces, que hace usted, no la saca, no es un conejo que saca de la chistera. Hay antecedentes y casos internacionales donde los fondos de AFP sirven como garantía para que el propio usuario pueda acceder a un crédito, digamos, más favorable. Bueno, como le digo, en Estados Unidos hay un sistema que se llama el 401k, que es un sistema de pensiones, es donde uno acumula, igual que nuestra AFP, acumula sus fondos de pensiones y de esa manera genera un fondo para el retiro, pero durante el periodo de tiempo en que está generando ese fondo, le permiten a uno tomar créditos utilizando como garantía el fondo que ya tiene constituido. Las tasas de interés son muy bajas, puesto que son tasas promocionales, concesionarias. En segundo lugar, como uno tiene un fondo y todavía no se ha retirado, pues el plazo de ese crédito es de muy largo plazo y yo tomo la iniciativa que han tomado la banca privada, los cuatro bancos principales, de, por ejemplo, perdonar el interés durante el periodo en que dura la crisis. Y creo que eso sería una mejor alternativa. Yo en lo personal prefiero pagar, no sé, pagar 4, 5% de interés al año a perder 25, 30 o 40% del valor de mi fondo. Oiga, pero es muy interesante porque en realidad, y uno dice por qué no se ha pensado, por qué no se ha aplicado antes, porque en realidad te hace un sistema mucho más dinámico, ¿no? E incluso, entre comillas, estimula a que vayas acumulando un fondo de pensión más interesante porque eso lo hace también más manejable y más atractivo para, como usted señala, conseguir crédito actual. Suena muy lógico y me llama la atención cómo esas opciones no se han explorado. ¿Usted entonces no está de acuerdo con la respuesta evidente del gobierno a lo que el Congreso está buscando de liberar estos 2.000 soles en casos específicos? A ver, yo pienso que el gobierno ha encontrado un vacío en el sistema de fondos de pensiones de que hay una masa de afiliados que están desempleados ya sea 6 meses o 12 meses, que no han venido contribuyendo, que tienen fondos muy pequeños y que se les podría entregar. Ahora, yo pienso que aquí también confundimos las cosas porque los economistas pensamos que cada riesgo hay que cubrirlo de una manera distinta. Un riesgo es el riesgo pensionable, es decir, cómo me voy a retirar el día que yo llegue al año de retiro y eso se llama los fondos pensionales. Y otra cosa es que pasa en el momento en que perdemos el empleo y para eso tiene que haber un seguro desempleo. Lo planteamos en la Comisión de Protección Social. Los tres objetivos de esa comisión eran salud, seguro desempleo y pensiones. Y se discutió con expertos cómo generar un sistema de protección social que incluya estos tres aspectos. Muy interesante. El informe de esta Comisión de Protección Social involucraba además una pensión mínima universal que en su momento fue vista como algo pues exótico. Pero uno ve situaciones como estas donde el Estado está proyectando incluso echar mano pues de las reservas tan importantes que tiene para poder paliar esta situación y una propuesta como la de la pensión mínima universal no suena de ninguna manera descabellada. ¿De qué se estaba hablando con esta pensión mínima universal si es que tomamos en cuenta precisamente que la gran mayoría pues de peruanos no acceden a una pensión? Estamos hablando que ni el 20% de la PEA pues está ahora mismo en la AFP. Bueno, tres millones de 17 millones. A ver, el objetivo de esa reforma para hacerlo muy sucinto eran tres cosas. Uno es masificar las pensiones, es decir, que todos los peruanos tengamos derecho a pensión independientemente de nuestro color, de nuestro credo y de dónde trabajábamos. Entonces había un grupo que es el grupo de bajos ingresos que nosotros dijimos sale relativamente barato extender la pensión mínima a ese grupo de bajos ingresos. Después había un segmento, segmento de sobre todo la población juvenil que tiene los índices de informalidad más altos. Nosotros por ejemplo ahí planteábamos hay que hacer lo que se llama un matching, es decir, subsidiar la pensión durante cinco años porque de esa manera introducíamos a los jóvenes a la disciplina de la pensión. Entonces la idea era, primera gran idea, masificar las pensiones, todos tengamos pensión. Segunda gran idea, bajar los costos de las AFPs. Nosotros desarrollábamos un sistema de competencia en lo que hacíamos con esta reforma es que las AFPs compitan en base al rendimiento, no en base a sus estrategias de marketing. Proponían un ente centralizador, ¿de qué se trataba esto? ¿Cómo ayudaba la competencia? Porque claramente lo que tenemos es un oligopolio con las AFPs y recuerdo que este informe también advertía que las comisiones eran muy altas frente al resto del mundo, era una evidencia. Estábamos hablando de comisiones de 1.2, 1.3 cuando pues estábamos probablemente duplicando frente a otros casos. ¿Cómo este ente centralizador iba a estimular la competencia como usted la está describiendo? A ver, porque la idea era, el ente centralizador podía ser privado, podía ser público. Cuando nosotros planteamos eso se nos acusó de que estábamos estatizando las pensiones, lo cual es totalmente falso. La idea era de que este ente iba a tener un mecanismo para asignar las pensiones en función de la rentabilidad que tenía cada AFP. Pero lo más importante es que no solamente las AFPs iban a proveer productos pensionables, sino que también las cajas, los bancos y muchas otras instituciones iban a competir con las AFPs por estos productos. Y de esa manera masificabas el sistema. Hoy día, por ejemplo, uno podría ir a una caja que le pagan 7% y decir yo prefiero que a mí me pague mi 7% fijo por toda la vida en que voy a laboral y al final de mis 30 o 35 años voy a retirar. Hay otros que quisieran tomar un poco más de riesgo y quisieran que su fondo esté invertido en acciones, por ejemplo. Entonces, lo que se hacía es que al masificar esto y al abrir a otros intermediarios se generaba más competencia y se bajaba los costos del manejo de las pensiones. Las AFPs, según este sistema, competía en ofrecer productos más favorables para el usuario, para el cliente, pero quien decidía cómo repartir las inversiones es el ente centralizador o sería el ente centralizador? Era el ente centralizador. Y no solamente eso, sino que el ente centralizador del cual era dueño las AFPs, la idea era no solamente que asignen los fondos, sino también se manejaban los costos de marketing de manera centralizada. Es decir, ya las AFPs no competían en base de quién tenía la mejor estrategia de marketing, sino en cuál AFP le daba el mejor rendimiento y el mejor servicio al afiliado. Ahora, este informe podría ser un punto de partida para el ofrecimiento del presidente Martín Vizcarra, que evidentemente lo que se está haciendo desde el gobierno es tratar de contener la propuesta del Ejecutivo en la figura esta del 25%, porque según los especialistas se vería cuán grande es el daño que se le podría hacer al sistema e incluso a las finanzas del Estado. Pero usted ha sido crítico porque luego de su paso por el gobierno, ya sabemos todo lo que ocurrió luego, todo lo que ocurrió después, este informe no ha sido procesado por el MEF, no ha sido discutido. Y a mí me llama la atención porque según lo que uno conoce desde fuera, el MEF es también ciertamente una alta burocracia que debería estar familiarizada con un producto como este informe. En resumen, don Alfredo Torné, ¿por qué no le han dado bola? A ver, antes de hablar de si me dieron o no me dieron bola, yo quiero decir una cosa que fue muy importante este informe. En este informe se convocó a las mejores mentes de pensiones, bueno, de salud y de seguro desempleo que habían en el mundo. Se utilizó, se llamó al Banco Interamericano de Desarrollo y se trajeron gente de la OSD, del Banco Mundial, se trajo al señor David Tuesta, que es un experto en pensiones, se trajo a la mejor gente. Lo más importante, y aquí creo que las AFPs no me van a querer mucho, es que no se permitió que haya ningún representante ni de las AFPs ni de ninguno de los gremios porque queríamos que sea una comisión absolutamente independiente. Y eso fue lo que finalmente hicimos, un informe independiente que trajese las mejores prácticas mundiales al Perú. Y nos apoyamos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Al final, ustedes saben, tuve que salir, el informe se presentó en junio, se hizo la, se cumplió con el informe y lamentablemente el informe se terminó cuando yo ya estaba saliendo del MEF y no pudimos implementar. Pero la idea, espero que quede claro, la idea era que el presidente Kuczynski de ese entonces, el 28 de julio del 2017, anuncie este gran esfuerzo de una comisión de protección social, una reforma de salud, de pensiones y de seguro de desempleo. Oiga, una última, porque esto es muy interesante. Y yo recuerdo que siempre la postura de las AFPs en ese momento estaba centrada sobre todo en reformar a la ONP, es decir, o en convertirla en una AFP pública o probablemente en desaparecerla. O sea, parece que esa era la preocupación, sobre todo, y todos sabemos las limitaciones, por supuesto, que tiene la ONP. Pero ahí sí, recogiendo lo que ha dicho Vizcarra hoy, no han sido muy autocríticas las AFPs, ¿no? Mire, a ver, yo pienso que han tratado de defender un poco su chacra, como se dice, y está mal. Está mal porque finalmente hay que reconocer que las AFPs cumplen una función pública, es decir, el Estado les asigna la tarea del manejo de las pensiones. Es la única vez en que el Estado le asigna a un ente privado el manejo de un servicio. Nunca antes se ha hecho esto. A mí me parece que fue una maravillosa idea hacerlo, puesto que antes la gente no tenía pensiones y ahora con las AFPs sí tiene pensiones. Pero me parece que se desvirtuó la idea principal, que es de que estas AFPs sirvan al afiliado. La otra cosa que yo también quisiera enfatizar aquí es de que una de las propuestas de esta comisión fue hacer que la ONP y las AFPs compitan en igual condición. En ese entonces yo aprendí mucho de la ONP siendo ministro y la ONP tenía rendimientos mayores que las AFPs, pero había un grave problema en la ONP, que el que contribuía en la ONP tenía que contribuir por 20 años seguidos para tener derecho a pensión. Y eso nos parecía injusto. Entonces propusimos que la ONP se convierta en una AFP pública, manteniéndose pública y manteniéndose los altos niveles de eficiencia que tenía y que compita con las otras AFPs. Se ha hecho en otras partes del mundo, se ha hecho en México y ha funcionado muy bien. Y de hecho, organismos como la OCDE, iba en la línea de lo que fue este informe, recomiendan una combinación de ambos. O sea, no recomiendan la desaparición del sistema público como tal. No, al contrario. La idea era de que las buenas cosas del sistema público, y recuerden, también hay una persona que yo quisiera hacerle un homenaje, que fue el encargado de esta Comisión de Protección Social, el señor Chano Arrieta, un personaje que acaba de morir, se pasó toda su vida en el sector público, lideró esta comisión como nadie lo pudo haber hecho, y él era el presidente de la ONP, y él fue el que lideró esta Comisión de Protección Social, y yo pienso que hay que reconocerlo en él, las labores que hizo en el sector público, y en este caso que a mí me toca, es, nos ayudó a sacar adelante esta Comisión de Protección Social. Muchas gracias, Alfredo Torne, por esta intervención. Ojalá varias de estas ideas y estos puntos que ya estaban tan avanzados se puedan recoger y procesar. Gracias. Buenas noches por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con... Anoche les contaba, ¿no? Bueno, se nos quedaron algunos temas en el tintero y uno de ellos es esta ley de protección policial que ha generado también mucha controversia y que podría ser observada por el Ejecutivo. Vamos a conversar con el exviceministro Ricardo Valdés sobre esta materia. Bueno, incluso Naciones Unidas ha advertido sobre los alcances de esta ley de protección policial que ha sido aprobada por el nuevo Parlamento en pleno estado de emergencia y que en resumen, lo que hace establece que está exento de responsabilidad penal cualquier policía militar que lesione o mate a una persona dentro de sus funciones y en forma reglamentaria. Esto obviamente viene del Congreso anterior, lo ha aprobado el Congreso actual. El Ejecutivo ha planteado, no sé si ya oficialmente, me parece que todavía no oficialmente ha planteado observaciones o ha anunciado que las va a plantear. Y claro, está bien culantro, pues, pero siempre ocurre que en momentos delicados, extremos como este, donde hay que cumplir un estado de emergencia, hay quienes emocionan, ¿no? Y comienzan a, de alguna manera, apoyar ciertos brotes de autoritarismo, que como vemos en este caso es el propio Ejecutivo el que los está objetando. Vamos a conversar con Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, además que está al frente de CHS, Capital Humano y Social Alternativo, sobre esta materia. Ricardo, ¿cómo está? Un gusto conversar con usted. ¿Cómo observa los riesgos, si es que los observa, de esta ley de protección policial? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Siempre un gusto conversar. Bueno, sí, me parece una ley que es absolutamente inadecuada e inoportuna, como la has calificado. Creo, además, que tiene varios visos de inconstitucionalidad. Hay, además, aquí un conflicto, creo yo, con la independencia del Poder Judicial, en tanto que está restringiendo la posibilidad que tienen los jueces de poder evaluar el dar o no dar una detención preventiva a quienes por alguna razón puedan tener un riesgo de fuga, ¿no? O entropecer el proceso, que es uno de los artículos de la norma que se aprobó el sábado por la mañana, la ley 31012. Una de las cosas, a mi modo de ver, más complicadas, y creo que eso ha sido lo que ha fundamentado la observación de la OEA, perdón, es el hecho de que se ha eliminado el principio de proporcionalidad, que es quizás uno de los más importantes. Son tres principios, es el principio de legalidad, que también implica que el accionar de la policía tiene que marcarse en el marco de la ley, y luego tenemos otros principios que también son importantes, y entre ellos menciono la proporcionalidad que tiene que hacer con la progresión del uso de la fuerza. Ahora, hay que recordar, hay que recordar, Ricardo, el origen, porque otra vez, esto se aprueba en este momento, diera la impresión, ¿no?, de que hay quienes se emocionan también con el estado de emergencia, pero el origen o la coyuntura, si mal no recuerdo de esta ley, son estos casos, pues, en los cuales metían a los policías presos cuando abatían a algún delincuente precisamente, pues, en medio de un enfrentamiento, además. De eso se trataba, ¿no?, pero parece que la ley se va para el otro lado. Bueno, el caso fue, el origen fue el caso del suboficial Miranda en Piura, que además fue bastante controversial porque el Ministerio Público encontró que había, que no se había cumplido con las disposiciones, con los principios, ¿no?, de necesidad y el principio de proporcionalidad, sí con el de legalidad, pero no con los otros dos principios que se supone donde tiene que haber una progresión del uso de la fuerza. Es decir, en este caso, consideró tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial que determinó la detención del suboficial, que después salió al poco tiempo, por un avias corpus en Junín. Lo que determinó fue que justamente, y ahí hubo pues todo un ruido, y en el Congreso de la República, después de ese suceso, definieron que había que cambiar la norma. ¿Por qué? Porque lo que quedaba claro es que la norma, como estaba escrita y se había dispuesto, obviamente no permitía abatir a una persona que se encontraba en fuga y por la espalda, y sin un arma encima. Entonces, ahí era donde se estaba afectando tanto el principio de proporcionalidad como el de necesidad. Y la necesidad supone que la policía tiene que estar, digamos, amenazado, o su vida corre peligro, o la vida de un tercero corre peligro. Si eso no se produce, no se puede usar la fuerza letal para, digamos, capturar al delincuente. Para terminar con el tema, entonces, ¿esperaría que el Ejecutivo observe esta ley, esta ojalá se derogue, y se haga una nueva ley? Creo que ya el Ejecutivo quiso hacerlo, pero justamente el Premier ha explicado que cuando era ministro de Justicia ellos observaron la ley, pero no pudieron justamente presentarla por la insolución del Congreso. Entonces, esta aprobación ha sido bastante curiosa, y yo espero que las propias bancadas, y hay tres bancadas que se han pronunciado en contra, lo pongan sobre el tapete, apenas tengan la posibilidad de reunirse, y yo creo que debieran regresar a la norma como estaba, porque creo que realmente se cumplen con todos los principios que están en la Constitución y las normas internacionales. Esta norma, además, ha suspendido algunos artículos y algunos numerales o literales, dependiendo, pero la verdad es que creo que crea más confusión y desorden que orden. Entonces, me parece, a todas luces, que debiera ser derogada, y debiera restituirse la norma del decreto legislativo 286, que es bastante completo y que tiene, además, un reglamento muy específico y, a su vez, una resolución ministerial de interior del año 2018, que es tremendamente completa y que se marca en el ámbito de los derechos humanos. Es cierto lo que has mencionado, lo inoportuno de una circunstancia como esta, me parece muy importante que escuchar por parte del Ejecutivo la oposición a esta ley y yo creo que esto podría complementarse perfectamente con algún protocolo que surja del Ministerio de Interior y del Ministerio de Defensa en donde, de alguna manera, se refuerce el criterio del uso progresivo de la fuerza, porque me parece que eso es realmente fundamental para que quede bastante claro que los policías y las Fuerzas Armadas deben usar la fuerza, sobre todo la fuerza letal, en circunstancias muy específicas y muy especiales. Estamos en un Estado democrático, no en uno policivo ni militarizado, a pesar de las circunstancias. Rápidamente, Ricardo, nos gustaría conocer la opinión de SHS, que he estado revisando algún material, precisamente para estos días, sobre la seguridad en las redes sociales. Estamos, evidentemente, todos viviendo un aislamiento, un confinamiento, una separación social y las redes sociales son un instrumento prácticamente cotidiano. ¿Cuáles son las recomendaciones al respecto, si las tendrías que resumir? A ver, mira, definitivamente hay un peligro en la calle, que es obviamente el virus, pero también hay un peligro en casa y ese peligro en casa, en términos de seguridad, está dado básicamente por lo que supone, lo que estamos viendo ahora, todo el mundo está usando las redes sociales y el Internet. Y es más, se ha dispuesto que a partir del 6, las clases y todos los jóvenes en nuestro país accedan a la educación a través de la Internet. Hay un delito que se llama explotación sexual en línea, y es un delito que crece mucho, que tiene que hacer con la extorsión a través del intercambio, cuando se produce el intercambio de fotos sexualizadas, por ejemplo, muchas veces hay adultos que reemplazan o que tienen un perfil falso y que están detrás de una serie de mensajes o de situaciones de seducción para atraer a jóvenes que no conocen protocolo de seguridad. Acá lo importante es, según las investigaciones que hemos hecho con el IEP en su momento, apenas un 14% de los padres a nivel nacional han solicitado, por ejemplo, filtros cuando acceden al Internet. Y hemos encontrado que un 75% de los padres a nivel nacional desconocen la existencia de este delito, que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través del Internet o de las redes sociales. Es importante que sepan los padres de familia y los propios adolescentes que manejan las redes sociales que tanto el Facebook como el Instagram, como el WhatsApp o como el YouTube tienen protocolos de privacidad, tienen protocolos de seguridad, tienen capacidad de bloquear y tienen que tener muchísimo cuidado en aceptar como amigo a alguien que no conocen, porque detrás de ese amigo que no conocen puede haber, obviamente, un depredador y puede haber, inclusive, gente que, a través de estas fotografías, puede colocarlas en el mundo de la pornografía infantil. Hay que tener mucho cuidado. Ese es un tema que debemos prevenir en casa ahora. Hay que cuidarnos de la violencia en casa y hay que cuidarnos, además, de la explotación sexual en línea que se puede producir a través de estos mecanismos. Un tema que seguramente le vamos a dar mayor tiempo, se lo merece, y es evidentemente de toda coyuntura, sobre todo en la situación que vivimos. Gracias. Gracias, Ricardo Valdés, por esta intervención. Un gusto, Enrique. Hasta pronto, hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con un video muy, muy simpático. Dos y dos coronas contagiaron diez. Diez y unos vivazos ya sumaron cien. Si esto sigue así y no dejas de salir, que no te extrañes sumaremos de mil en mil. Quédate en casita, yo ya me quedé. Quédate más tiempo y estaremos todos bien. Las proyecciones ya están así, la cosa se pone fea, sobre todo en abril. Si eres un vivazo, ya dejas de salir, porque así llegaremos a más de nueve mil. Los detenidos ya son más de quince mil, respeta la cuarentena y no sea así. Si los niños lo entendemos, ¿por qué los adultos no? ¿Qué video tan persuasivo en estos tiempos? En realidad, en que obviamente un estado de emergencia tiene que hacerse lamentablemente cumplir con la fuerza, con la coerción. Bueno, aquí se explica desde una perspectiva de un niño. Y si un niño lo entiende, como bien dice el video, ¿qué diablos le pasa a algunos adultos que no lo pueden hacer? Joe Gusukuma es comunicador y terapeuta de artes expresivas, es el creador de este spot, que nos explica de manera creativa por qué quedarnos en casa. Joe, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo se te ocurrió este spot? Mira, la verdad es que estas son como ideas que aparecen, ¿no? Aparecen en algún momento porque algo las inspira o algo las detona, ¿no? Y recuerdo haber estado viendo información sobre la progresión de la propagación del virus y se me vino a la mente la tonada, ¿no? Esta de dos y dos son cuatro. Y dije, algo con eso debería ser. Y justo, ¿cómo se llama? Le hablé a una persona que había publicado en LinkedIn las proyecciones y le dije, oye, dame unos, si me podías dar a facilitar algunos datos. Y me los dio, llamé a un amigo que es Álvaro Ceballos, que tiene una casa de audio que se llama Audio Post. Y le dije, oye, mira, se me ha ocurrido esto. ¿Qué te parece si hacemos una canción? Y así comenzó todo, ¿no? Hicimos una canción y Álvaro hizo que Almudena, su hija, la cante, ¿no? Y cuando la teníamos, la empezamos a repartir por WhatsApp. Y después de eso, la canción estaba tan bonita que no me resistí, le puse un video, ¿no? Entonces, el fondo era, mira, la gente en verdad se vuelve... Este estado de emergencia, en verdad, nos ha agarrado de sorpresa a todos, ¿no? Y la gente se pone un poquito, pues, agresiva, ¿no? Insultan, critican mucho a las personas que salen o lo que sea, ¿no? Y un insulto siempre va a tener una mala respuesta. Así que, un poquito de frescura, un poquito de buena onda, pues, podría ayudar a que la gente entendiera, ¿no? Desde otro lado. Te quería preguntar precisamente por la voz, que es adorable. Entonces, es Almudena. Sospeché que de repente, en algún momento, podía ser la voz de un adulto manipulada, pero no. Entonces, es la voz tal cual. Que es francamente adictiva. Sí, es dulce, tierna, ¿no? Así es. Y, este... Con una letra... Encantadora. Creo que hace un lindo contraste, ¿no? Ahora, por supuesto, el tema, pues, de las tablas, de multiplicar para aplicar el asunto de las proyecciones es muy ingenioso, pero también las referencias culturales que utilizas, ¿no? Los emojis del WhatsApp, ¿no? Pero, además, pues, cosas como no me esperen en abril para indicarnos exactamente dónde estamos parados. Y Vivi, Sivad, lo que indica que eres, pues, un hijo de los 90. Este, sí, de los 80. De los 80, bueno. Gracias, Juan. De los 90. Gracias. Bueno, pero yo, entonces, si esto va a durar, probablemente no como lo estamos viviendo, pero de repente de manera más focalizada se está insistiendo que en mucho tiempo, o quizás por siempre, la vida no va a ser como la que conocíamos, seguramente que recursos de esta naturaleza nos servirían también incluso para amarrar hasta con el tema pedagógico. Sí, por supuesto. De hecho, una de las cosas que yo observo, ¿no?, en redes o la gente que habla, es que los colegios se han dedicado a mandar tareas por internet y no dar clases, ¿no? Y ahora que empiezan a dar clases online, en verdad no estamos preparados para este tipo de educación, ¿no? Más online. Y termina siendo, pues, difícil, tedioso, pesado, ¿no? Así que, bueno, la educación se debería mezclar con entretenimiento, ¿no? La gente aprende por interés, no porque se para a alguien a decirle algo, que aprenda algo. Ahora, esto por el lado de los niños, por el lado de los adultos, efectivamente, un poco como dice el video, ¿qué hacemos con los giles? ¿Qué hacemos con los necios? O sea, ahí parece ser un sector de la población que literalmente no tiene la capacidad de entendimiento para enfrentar lo que estamos viviendo, ¿no? Este tipo de mensajes probablemente sean efectivamente tan o más persuasivos que los coercitivos, como señalabas, porque incluso la gente, ya vamos pues para las tres semanas, hay un sector, pues, importante de la población que ya está angustiado, ansioso, y de ahí, digamos, a las expresiones violentas, pues, hay un paso también, ¿no? Sí, mira, en verdad, al final hay de todo, ¿no? Entonces, hay los que llevan mejor esa cuarentena, hay personas para las que se les es más fácil quedarse en casa, ¿no? Y hay gente, pues, para la que no, pero la idea es que poco a poco, pues, vayan tomando conciencia. El tema es que ya han pasado 15 días y la gente sigue saliendo, ¿no? Cuando las comisarías están llenas, por ejemplo, de gente, ¿no? El video lo hemos sacado cuando eran 15 mil y ahora hay más de 20 y tantos mil personas que han sido apresadas, ¿no? Por estar fuera, caminando, transitando en horas que no deben. O sea, ¿qué se puede hacer con ellos? En verdad, no sé, ¿no? No mucho, que la ley debería hacer algo con ellos al final, ¿no? Esa, insultarlos... No lo sé, ¿no? Pero ahí un par de bromas a alguien le puede ayudar a que entienda de mejor manera, ¿no? Así es, así es. Gracias, Joe Gusukuma, por tu intervención. Y, bueno, vamos a despedir esta conversación con el video otra vez, a ver si los giles no lo son tanto. No, muchas gracias por el espacio y por la difusión, ¿no? La idea era que esto, este... Mira, empezamos lanzándolo por WhatsApp, por el Facebook, y la verdad es que ha tenido una viralización que a mí me ha sorprendido, ¿no? De hecho, hoy me pasaban un Twitter de un concejal de Bogotá que lo había publicado en su Twitter. Lo había tuiteado, ¿no? Diciendo, oye, si los niños entienden, ¿por qué los adultos no, no? Así es, así es. Además, esa frasecita que es bien importante, es un aporte de Álvaro Ceballos, ¿no? Que es con quien hemos trabajado en la música y su equipo de aeroporto, ¿no? Gonzalo Landazos, que me dijo, oye, termina la canción, pero podríamos ponerle una frasecita como para que cierre mejor la idea de que esto es fácil de entender para un niño, debería ser también fácil de entender para un grande. Y ahí quedó como más redondito, ¿no? Así es. Eso, muchas gracias por darle el espacio y la difusión. No, por favor, excelente remate, efectivamente, el de esta frase. Y como les decía, vamos a volver a ver el video. Gracias. Chao. Chao. Dos y dos coronas contagiaron diez. Diez y unos vivazos ya sumaron cien. Si esto sigue así y no dejas de salir, que no te extrañes, sumaremos de mil en mil. Quédate en casita, yo ya me quedé. Quédate más tiempo y estaremos todos bien. Las proyecciones ya están así. La cosa se pone fea, sobre todo en abril. Si eres un vivazo, ya dejas de salir, porque así llegaremos a más de nueve mil. Los detenidos ya son más de quince mil. Respeta la cuarentena y no seas gil. Quédate en casita, yo ya me quedé. Quédate más tiempo o nos vamos a joder. Si los niños lo entendemos, ¿por qué los adultos no? Vamos con el bloque Aprendo en Casa. A ver, las clases virtuales que se inician la próxima semana, lo conversábamos ayer con el ministro de Educación Martín Benavides, plantean un desafío formidable y también una oportunidad. Probablemente si no estaríamos enfrentando lo que enfrentamos, no habríamos avanzado con todo este tema de recursos virtuales, que sin duda es una herramienta fundamental para los alumnos que ya son nativos digitales y que se combina y se tiene que combinar con las clases presenciales tradicionales. Pero una duda y un gran signo de interrogación es qué tan preparados están los docentes para abordar esta situación. Jessica Martínez es directora de Educación Docente en Servicio del Minedu y precisamente le damos la bienvenida. Y le queremos preguntar eso, señora Martínez, qué tan capacitados o si han sido capacitados los profesores para enfrentar este nuevo desafío. Buenas noches. Buenas noches al público, a la teleaudiencia. Realmente un saludo muy especial a todos los maestros del Perú. Efectivamente, todos estamos frente a una nueva situación y este es un reto para el sector de la educación. Los maestros del Perú hoy más que nunca tienen un nivel de formación mejor que antes, están más cercanos a la tecnología, sin embargo, tenemos retos, como todos lo sabemos. Y creo que de eso se trata. Este es un gran desafío y estamos preparándonos, como ustedes saben, para asumirlo. Yo creo que este es el llamado para fortalecernos y esta es una oportunidad, digamos, para dar un salto en el sector de la educación. Es una tremenda oportunidad que creo que en conjunto la vamos a poder asumir en las regiones, con las DRE, con las UGEL, con los directores y con todos los docentes del Perú. ¿Cómo están siendo capacitados o cómo van a ser capacitados los docentes? Bien, nosotros tenemos un plan de formación el 17 de marzo, como bien lo informó, lo comunicó nuestro ministro Martín Benavides. Lanzamos un curso cómo desarrollar acciones de prevención frente al COVID-19. Y les comparto que hemos tenido una gran acogida. Este curso se lanzó a nivel virtual y se han inscrito más de 200.000 docentes. Hemos tenido esta participación a nivel nacional y casi el 88% ha sido docentes del sector público, aunque también ha tenido acogida de los docentes del sector privado. También estamos lanzando este 4 de abril un pequeño curso que tiene que ver con el rol del docente en la enseñanza a distancia. Y cuando hablamos de la enseñanza a distancia, creo que es importante poder comunicar que la situación actual nos enfrenta a ver distintas modalidades, porque creo que es importante que quede claro el mensaje. conocemos la realidad de nuestro país. Sabemos que existen múltiples y diversidad situaciones en las comunidades indígenas, en los pueblos, en la parte rural, en la parte urbana. Y cuando hablamos de educación a distancia, nos estamos refiriendo a formato televisión, a formato radio y también a formato virtual. Nos estamos refiriendo a las tres modalidades. Creo que el reto del maestro de hoy es poder tener estas herramientas para poder empezar a desempeñarnos en ambas, en las tres modalidades. Y por supuesto que también tenemos zonas donde no llega tampoco la radio. Y vamos a ver la manera creativa cómo nos acercamos también a estos espacios. Este es el reto que hoy enfrenta el sector educación, pero estoy segura que con el liderazgo y el compromiso de los distintos niveles de gobierno, me refiero a las UGELES y con el liderazgo de los directores de institución educativa y de los docentes, vamos a poder asumir este tremendo reto y ver esta situación como una oportunidad. Sobre todo porque el alumnado también es otro. Por supuesto, pues, están las situaciones específicas que usted está detallando, sobre comunidades indígenas, donde de repente no hay tanto acceso como en otros lados y demás. Pero en buena medida también estamos hablando de pequeños nativos digitales, ¿no? Que pueden, digamos, asumir este tipo de enseñanza con mucho más facilidad y entusiasmo de lo que se podría pensar. Efectivamente. Nosotros mañana tenemos una reunión con todos los directores, los DGPs a nivel nacional. Y nosotros desde la plataforma, desde la programación de actividades que estamos haciendo en Aprenda en Casa, hay avances, como hemos visto, de áreas priorizadas, actividades, algunas competencias, actividades que estamos desarrollando para la EBR, para la básica especial, ¿sí? Pero también nosotros estamos también trabajando con las regiones y también en las regiones están avanzando. Acá hay un trabajo de gestión y de organización territorial también. Necesitamos la participación y el liderazgo en el territorio para poder mapear y mirar las distintas maneras de comunicación habitual que hay en cada territorio, en cada distrito, en cada provincia. Hay diversas maneras de comunicarse. Con Yilay, a veces hay radio, a veces hay que perifonear. Hemos tenido, nosotros, digamos, tenemos una diversidad de medios de comunicación en el territorio. Y también se están haciendo las coordinaciones y las articulaciones en los distintos niveles de gobierno para poder trabajar con la radio local, la radio regional. Yo creo que este es un trabajo y un esfuerzo de articulación en los distintos niveles de gobierno. Y justamente estamos trabajando de manera, digamos, en distintos horarios. Si bien es cierto, estamos cada quien en casa, estamos trabajando a distancia, pero de verdad que estamos trabajando de madrugada y en diferentes horarios para poder cumplir y para poder tener este material. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica Martínez, directora de formación de docente en Servicio Minedo. Son nuevos tiempos, efectivamente, los que estamos enfrentando de manera vertiginosa. Gracias por esta comunicación. Aquí cerramos Aprendo en Casa. Aprendo en Casa. Hasta aquí la edición de hoy de Cara a Cara. Los dejo con la conferencia de prensa que ofreció el presidente y un grupo del Consejo de Ministros, integrantes del Consejo de Ministros, esta tarde, donde, bueno, también plantea, de todas maneras, que el desafío está muy, muy lejos de ser superado. Que tengan una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.